Varias instituciones, entre ellas la Cruz Roja con su Escuadrón de Juventud, realizaron un importante taller en el Liceo Jerusalén Aeropuerto en Pérez Celedón, enfocado en los alumnos desde noveno hasta undécimo nivel. Este es un proyecto que cubre toda la zona y que toca temas importantes en torno a la juventud. Bueno, esto es un proyecto que estamos realizando a nivel regional. La idea es realizarlo de acá en muchos lugares de la región sur. Se llama Proyecto Educativo para Adolescentes. Nuestro eslogan, el tema es Conocimientos Salvan Vidas. Trabajamos temas, prevención de transmisión sexual, infección de transmisión sexual, lo que son la prevención de drogas, lo que es las habilidades para la vida, que es importantísimo. Y un eje transversal de este proyecto es la inclusión social, capacitando y concientizando a la población de cómo es que debemos incluir a esas personas con discapacidad a trabajar con nosotros en nuestra cotidiana vida. El Ministerio de Salud también estuvo presente en la actividad con la representante de la Red Cantonal de Actividad Física. Una de las actividades programadas en lo que tenemos nosotros como el plan de RECAFIS 2017 acá en Pérez Celedón es una oportunidad que tenemos para trabajar con la población estudiantil adolescente y la idea es precisamente trabajar una serie de temáticas que vienen a fortalecer y a darle herramientas a los chicos para desarrollar aún más sus habilidades para la vida. Para Katherine Rodríguez, de la Juventud de la Cruz Roja, la forma en que se imparten estos talleres y las personas que los imparten facilitan la asimilación por parte de los muchachos. Son espacios que se les dan a los jóvenes importantísimos porque son otros jóvenes capacitándolos. Entonces no es lo mismo que vos como adulto vas a capacitar un grupo de 30 jóvenes que yo un poco más joven los vaya a capacitar. Se identifican un poco más. ¿Cuáles son las dudas más recurrentes que se encuentran los funcionarios a la hora de realizar estos talleres? Ellos generalmente en estos temas tienen miles y tal vez en algún otro momento les da un poco de pena preguntar o inclusive mucha vergüenza dependiendo si son profesores, padres de familia incluso y con nosotros ellos pues logran evacuar esas dudas un poco más accesibles. Tienen muchas preguntas con respecto a ellos mismos. ¿Qué situaciones pueden enfrentar? Bueno, ¿con qué me voy a encontrar yo? Definir su identidad, no sé quién soy, no sé a dónde voy, qué quiero estudiar, qué no quiero estudiar. Por eso es tan importante lo de habilidades para la vida. Y otra de las cuestiones que más nos está preocupando con los chicos es el hecho del tema de su sexualidad. En el Liceo Jerusalén Aeropuerto quedaron muy satisfechos con esta actividad donde los más beneficiados son los jóvenes. Donde queremos tratar jóvenes que van a capacitar jóvenes para la vida una capacitación muy importante. Es algo completamente diferente, un taller piloto que se está implementando por parte de Cruz Roja Juventud, de la Cruz Roja Costa Ricense y donde queremos sembrar una semilla para saber que podemos enseñar además de las enseñanzas normales que se dan en el aula que son importantísimas un proyecto de vida que es enseñar para vivir, enseñar para las decisiones, enseñar para elegir nuestro futuro como jóvenes a los jóvenes dirigidos y que sean los mismos jóvenes facilitadores de la Cruz Roja Costa Ricense de la sección de juventud de la zona sur que compartan con ellos. Para nuestra institución es un gran privilegio porque nosotros tenemos una población urbano marginal y tenemos que trabajar mucho por la parte social de cada estudiante por la integridad física, mental y estas actividades son muy pero muy importantes porque ellos comparten y pues aprenden muchas situaciones que deben tomar en cuenta para la vida, para el futuro. El proyecto educativo para adolescentes fue impartido a 94 alumnos de noveno, 46 de décimo y 36 de undécimo nivel. ¡Gracias!